Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy tenemos un video que ustedes me han pedido Pero me han pedido con ganas Camila, enséñanos tu casa de Boston Camila, muéstranos tu departamento ¿Por qué no nos muestras tu casa de Boston? Y mis amores, finalmente se las voy a mostrar Y es que en la casita que estábamos viviendo anteriormente No era nuestra casita Teníamos que esperar a esta casita Que es donde vamos a estar pasando muchos, pero muchos meses Que se convertirán en años Pero antes de empezar, recordarles que tenemos un sorteo en el canal Que estamos dando un iPhone X, un iPhone Pro, un Apple Watch Cosita por ahí, música Maquillaje, mochila De todo, de todo, de todo Así que dale, que la suerte es loca Y a cualquiera le toca Y bueno, vamos a comenzar este video Pero... Oye, no estoy sin glamour Nada de maquillaje Es que hoy es día de mudanza Así que ya sabes Vámonos del apartamento Que yo estoy loca, pero loca por verlo Miren, aquí no usamos llaves ¡Tadá! Pushi, ¿y dónde están los muebles? ¿Muebles? ¿Los muebles que tú me dijiste que tú me ibas a tener la casa lista? Bueno, y como se pueden dar cuenta Aquí no hay ni un taburete para sentarte Pushi no decoró nuestro nidito de amor Así que a partir de ahora Vamos a tener una nueva serie en el canal Donde ustedes, mis seguidores Mis cami lovers Hi, y los cami haters también Me van a ayudar a decorar el nidito de amor Una vez entramos Tenemos este pasillo Que está bastante ancho Miren, esto está grande Yo puedo hacer la estrella aquí Me saludas al caca Tío Aquí creo que voy a poner Una foto mía y de Pushi O quizás Un dibujo ¿No me gustó el dibujo como El angelito mío y el angelito de Pushi? El que estuvo en el Draw My Life ¿Ustedes se imaginan? Un angelito cami Y un angelito Pushi En cueritos aquí en la entrada Oye, se va a ver de lo más bonito Y si no viste ese video Te lo voy a dejar por aquí aquí Seguimos caminando Y entramos al salón principal ¡Uy! Esto sí está grande cantidad Pushi, aquí yo creo que yo puedo poner Una piscina plástica Porque aquí en Pushi Es tremendo frío Así que aquí no hay mucha piscina Y yo soy caribeña Yo necesito agua Pues aquí tenemos la sala Como pueden ver Tenemos una chimenea Y creo que aquí voy a poner El televisor Quizás unos muebles por acá Para que sea la sala Y aquí... ¿Qué ustedes se recomiendan? Poner aquí Como un bar O no sé Una silla aparte Como con una sillita para leer Tienen que ayudarme Por acá tenemos Y aquí vamos a poner el comedor Un comedor grande, grande, grande Así como me gusta a mí De princesa Como el que tenía La veña y la bestia Ahí viene Y miren la cocina ¡Qué lindo está! Blanquita, blanquita, blanquita Aquí yo me voy a inspirar Y voy a hacer Muchísimos, muchísimos platitos Ustedes me dicen Si me gustaría que yo tuviera Una vez a la semana Quizás me un videíto de costilla ¿Dónde hago pasta? ¿Un cake de burra? ¿Qué cosa que se me ocurra a mí? Y miren qué chulo está esto Tenemos hasta una vinera Como cuántos vinos caberán aquí, ¿eh? Lo más bonito de este salón principal Díganme ustedes qué es Para mí es la vista ¡Miren esta vista! 3.60 de todo costo Vamos a seguir Les voy a mostrar ahora Nuestra habitación Y en nuestra habitación Los dos clósetes son para mí Porque ese fue el trato Que hicimos Puchi y yo ¿Verdad Puchi? Puchi No me estás sienta bien como la va Y ahora vamos para nuestra habitación Para Puchi y mía Que él y yo tuvimos un trato Como yo tengo tantos cachivalles Él me dio los dos clósetes Díganme si Puchi no es El mejor esposo de todos Nos encontramos ahora En el pasillo Que da a todas las habitaciones Y justo a la izquierda está La habitación matrimonial La habitación del nidito de amor Cuando entramos acá Pienso poner un espejo ¿Qué ustedes creen? Aquí Y así me puedo ver Todas las mañanas Caminamos un poquito más adentro Y ya estamos en el primer clóset Miren Este está bastante grande Aquí me van a caber Una pila de cachivalles No es tan grande Como el de mi casita principal En Miami Pero mis amores Hay que adaptarse Y este me va a sentir igual Aparte que aquí tengo dos Y miren las lucecitas Qué lindas están Miren el clóset Qué rico está Puedo abrir estas gavetas Miren Sin mucho esfuerzo Y sin mucho esfuerzo Las cierro ¡Tarán! Estas gavetas para mí Están perfectas Para los zapatos Para las carteras Oye así no se me pierden Porque a veces yo las tengo Y no las veo Este clóset Está hecho para mí Les voy a mostrar El segundo clóset Y aquí también tengo Muchísimo, muchísimo espacio Y muchas gavetas Que siempre son buenas Creo que le voy a poder Dar a Pucci Aunque sea dos gavetas Así no sale El cuero del cuarto Y ahora sí Vamos a la habitación principal Miren Qué clase de espacio tengo Aquí me cabe Mi cama súper grande Y también quiero poner Dos sillas grandes De esas bonitas Acá Con una risita Ustedes me dirán Qué creen de eso Y aquí creo que me vas a ver Esta cosita Donde yo me siento Y me puedo maquillar Pero hay que ver Si Pucci me ve Y miren la magia Que tiene en estas cortinas ¡Ciérrense! ¡Ábranse! Y ahora vamos Para mi lugar favorito De esta casa Donde sé que les voy a poder Hacer muchísimos Muchísimos videos ¡Tarán! ¡El baño! Porque ustedes me han pedido mucho Camila haz 24 horas en el baño Camila haz 24 horas en la bañera Y Camila no tenía Ni un baño lindo Ni una bañera Pero ahora sí Así que vengan a verlo Que ustedes prenden esta vista Aquí no me voy a quedar dormida Yo bañándome Y eso que ya no me baño mucho Pucci mira Hay un parquito allí Así que se den cuidado No voy a hacer que me vean en cuero Vamos a seguir con el recorrido Por aquí Justo cuando entramos Tenemos este closetcito Porque aquí en Bosto Hay mucho frío Donde vamos a poner Los abrigos de nosotros Y de las personas Que nos vengan a visitar Y acá está el cuarto De visita De estudio Y de filmar Miren todas las cosas Que va a cumplir este cuarto Pero bueno No hay tanto de visita Porque yo tengo otro más para visita Pero voy a poner ahí Creo que un sofá cama Porque aquí yo sé Que va a venir mucha gente a verme Y aparte Pues si vienen los Camilovers También tengan donde quedarse De esta habitación Van a estar saliendo Todos los halls Los abriendo cajitas Los preguntas y respuestas Todos esos que yo hago Sentadita Donde me maquillo Y no me puedo poner mis cremitas Y acá me muevo Y empiezo a hacer tutoriales también Donde les gustaría más Que yo pusiera esa mesita A este lado O a este lado Y saliendo de este cuarto Justo frente por frente Está el área de lavado Donde se lava Se plancha Se va a hacer de todo Y ahora vamos Para el medio baño Es decir El baño de visita Yo espero que ustedes Me estén ayudando Y estén tomando notas Porque aquí En el nidito de amor Hace falta Bastante decoración Y por último Vamos a entrar Al cuarto de visita Oficial Que si ustedes Mis Camilovers Vienen al nidito de amor Es aquí que se van a quedar Así que empiecen A mandarme recomendaciones De todo lo que quieren Para que yo decore Esta habitación Y aquí está el closet Donde ustedes van a poder Poner sus maletas Cuando vengan a verlo Es más Se me ha ocurrido algo Si este video llega Al millón de views Voy a invitar A un Camilovers A quedarse aquí conmigo Así que dale Comparte mucho 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 Ese video Para que vengan a verme Amiga Puchi Al nidito de amor Por aquí tienen el baño Y justo acá Hay un closetcito Que podemos poner Más cachivacho Y cuando empezamos A caminar Este pasillo Alto, alto, alto Hemos llegado A la habitación Y aquí va a ir Sus camas O no sé si poner Dos camas Dos camas grandes Un televisor Una decoración bonita Ya ustedes me ayudarán A decorar El nidito de amor Puchi ¿Verdad que yo puedo Invitar a Paulina De la mora muy bien? Sí ¿Quieres que lo haga? Dale Sí, pero tienes que aplaudirme O algo No puedo Te voy a acabar en la mano O una bullita Ahora no me sale Me saludas al caca Se lo encomiendo Julián Mis amores Y hemos llegado Al final de este video Que ha quedado Lanco, 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 lanco Como del tamaño De un maja Y lo bueno es Que ya ustedes saben Que es el maja Es una serpiente Lanca, 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 lanca Apoyen muchísimo Muchísimo Esta serie Compartan Compartan mucho El video Porque estoy loca Porque nunca mi lover Venga para acá A boto Con Puchi Y conmigo Para el nidito de amor Y ya saben A partir de ahora Ayúdenme a decorar El nidito de amor Que vamos a tener Bastantes capítulos ¡Ah! Y espérense No se vayan sin Antes darme un Camilay Que desafortunadamente Camilay no pudo aparecer Porque está dentro De una caja Porque Puchi No decoró El nidito de amor Pero bueno Lo mejor de todo es Que lo podremos hacer juntos Tú y yo ¡Ah! Y no se te olvide Seguirme en mis redes sociales Como son Instagram Facebook Y Twitter ¡Los quiero! ¡Los adoro! ¡Los amo! Y colorín colgado El mundo de Camila Por hoy ¡Ya acabado! ¡Los adoro! ¡Los adoro! ¡Los adoro! Gracias por ver el video.